Oye, aquí me hay miedo, 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 aquí me hay miedo. Oye, házate a irme, la de la paz, suelta. Hay rumores que vengan en el funeral, con ventan camisetas cerca el final, rumores que vengan en los 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 que vengan. ¡Gracias! que no te daba cómo la estupenda de la policía. Valer las compañías de los anales que están motivational y que mi padre no para olvidar lo que tenemos, No me llevo a mi poder, no me llevo a mi poder. ¡Vamos! ¡Vamos!